Mira cómo llega mi alegría Si verás que ni te finjo ni te miento Ahora solo quiero que me entiendas Y vivir alegre este momento Pues mi corazón me pide a gritos Que no niegue lo que siento Para olvidarme a veces tuve que llorar Y regresar de nuevo a la felicidad Porque no es cierto que a las penas Que no mueran Se mueren cuando llegan Los sueños que tú esperas Es verdad Mira cómo llega mi alegría Cómo llega, cómo llega Mírame a los ojos y verás que ni te finjo ni te miento Ahora solo quiero que me entiendas Y vivir alegre este momento Pues mi corazón me pide a gritos Que no niegue lo que siento Para olvidarme a veces tuve que llorar Y regresar de nuevo a la felicidad Porque no es cierto que hayas penas Que no mueras La vida premia siempre a quien no desesperas A quien busca y persigue la felicidad A quien lo entrega todo con sinceridad Porque es tan lindo no dejar que el tiempo muera El tiempo nunca espera Esa es la realidad Esa es la razón Mírame a todos lo que esperas Para olvidar que a veces tuve que llorar Y regresar de nuevo a la felicidad Porque no es cierto que hayan penas que no mueran La vida premia siempre a quien no desespera A quien busca y persigue la felicidad A quien lo entrega todo con sinceridad Porque es tan lindo no dejar que el tiempo muera El tiempo nunca espera, esa es la realidad Es fácil Cantando y bailando Riendo y soñando 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 Riendo y soñando Riendo y soñando Riendo y soñando